Hay un plazo para todo en la vida y el poder, por más omnipresente que sea, no escapa a esa regla. Y digo esto por lo que está pasando en medio del drama de la Reforma Fiscal y la Reforma Constitucional. Ambas van de la mano, aunque el presidente ha mostrado un interés especial en el tema de la Reforma Constitucional, ya que tenemos que recordar que habló de esta mucho antes de hablar de Reforma Fiscal. Aunque se entiende que no habló del tema de los impuestos, que por cierto, más bien hay que llamarla Reforma Tributaria. Y él habló, o no habló de esto, porque estaba en medio de una reelección y quería no pasar en primera vuelta, sino romper el récord de Danilo. En fin, cosa que se quedó ligeramente corta en todo esto. Pero hay plazos fatales. Y el presidente sabe que tiene que lograr esta Reforma Constitucional de cara al 2026. Imaginemos el 16 de agosto del 2026 como la fecha clave fatal para lograr tener lista y servida o concretizada esa Reforma Constitucional. Es curioso, por cierto, que no tenemos de cara a la opinión pública un borrador siquiera de todos los puntos que va a tocar esa Reforma Constitucional y esa discreción, ese hermetismo, esa falta de transparencia es groseramente peligrosa. Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, confirmó hace ya varias semanas que el presidente puso en sus manos el borrador de su Reforma Constitucional. Siento que ha pasado el tiempo suficiente como para que de alguna manera se comparta ese borrador con toda, no la opinión pública, no, 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 con toda la sociedad dominicana. ¿Cuáles son los puntos que se pretenden tocar en esa Reforma? Y aquí no estoy hablando de si se va a habilitar o no al propio Luis Abinader, de si se va a habilitar a Danilo o no. A mí en particular me interesan los temas que se van a tocar todos en esa Reforma. Pero, de momento, lo único que tenemos como respuesta es total oscuridad al respecto. Y digo esto porque ustedes que están viendo este capítulo, que puede alcanzar 5.000, 10.000, 15.000 views, no sé, lo que sea, porque esto es una lotería en YouTube, y acá hacemos comentarios para una audiencia que busque contenidos proteicos. Pero bueno, entonces, ustedes tienen que comenzar a exigir eso. ¿Qué es lo que se pretende cambiar en esa Reforma Constitucional? O sea, eso no puede pasar así alegremente y después enterarnos nosotros que tal o cual cosa que exige o demanda la sociedad es inconstitucional. Y no se diga, pero caballero, ¿cuándo cambiaron eso? Ah, en la Reforma del 25. Ah, en la Reforma del 24. No. Y en cuanto al aspecto fiscal, diga usted, una Reforma Fiscal que solo se concentra en el aspecto tributario. Es evidente que lo único que quiere hacer el gobierno con esto es captar fondos, captar capital en forma de impuesto. Aunque hay quienes ven en esto, y honestamente, yo también lo veo en esa línea, que el tema impositivo es una quimera. Que lo único que busca es comprometer al ciudadano de cara al Estado. No hay forma más efectiva para recordarle al ciudadano que el Estado existe, que recordarle que tiene que pagar impuesto cada vez que compra algo, el famoso ITEVIS, o que a final de año hay una parte de su renta que le corresponde al Estado. El impuesto sobre la renta. El famoso 27 que tenemos que pagar todas las empresas. Yo creo eso. Eso lo plantea la teoría monetaria moderna con Stephanie Kelton y Warren Mosley en la cabeza. En su Soft Currency Economy. Yo también lo veo así. Pero bueno, ese es un tema que no necesariamente tenemos que discutir ahora. Lo que tenemos que colocar en la mesa ahora es cuáles son todos esos puntos. Y que no está de más que así como el gobierno, cuando va a hacer cambios macros, busca hacer consenso con los empresarios, reconociendo la cuota de poder que estos tienen, pues caramba, como se va a reformar la Constitución, o eso se pretende, que también se busque consenso con la llamada sociedad civil. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Déjeme su comentario en la sección para estos fines inmediatamente debajo de la descripción de este video, acá en el otro canal de Aneudi Santos. ¿Está de acuerdo con que el presidente tiene que presentar un borrador a toda República Dominicana de esa famosa reforma constitucional? Que con toda seguridad, ojo con esto, va a tocar más puntos que la supuesta independencia y o autonomía del Ministerio Público para que sea, según él, constitucionalmente independiente. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Por todas las cosas que van a pasar y que, lógicamente, no estamos exentos, porque vamos a llegar a la eliminación física, y lo digo aquí, el único responsable, si a Roque Payá le pasa algo, es Luis Abinader. Es una acusación que estoy haciendo, para que sepan, nosotros no estamos jugando, jueguen ustedes, nosotros sabemos todo lo que hay. Pero, general, usted lo que está diciendo es que ese muchacho no es hijo biológico de Roque Payá. No es. Os repito lo que estoy diciendo. No es. Él lo dice. Mis padres, en una comunicación. Todo lo que tiene Roque Payá, él me lo enseña. Mira. Y aquí hay una figura que tenemos que traer por los moños. ¿Tú conoces a Guillermo Estrella? Fainé. No, no sé quién es. De Santiago. Élite, abogado. Era abogado de Roque Payá. Ahora, el que me ha aportado en todas las recaudaciones, todas las recaudaciones del PRM, aportó 7.5 millones de pesos para la campaña de Luis Abinader. Es el que está mediando, o el que está mediando, mandándole intimación y dichos de Luis Abinader a Roque. Yo lo he visto con mis ojos y lo ha mostrado. Lo ha mostrado en la quinta pata aquí. Lo podemos buscar ahí. Pero además de esto, ese es el señor que está mediando también con el resabio que hay en la frontera. Pero, ok, el señor Guillermo Estrella, en que era abogado de Roque Payá, está ahora trabajando, según usted dice, para Luis Abinader. Cachachán de Luis. Es la mano izquierda de Luis. Es el que ha amedrentado, el que ha amenazado. ¿A quién? A Roque Payá. A Roque Payá. Porque vamos a ver claro la cosa. Y no tenemos miedo. Ni le tenemos miedo a Luis, ni le tenemos jefe del dueño de la mafia. ¿Tú sabes quién es? De la cosa nuestra. ¿Quién es? A Hipólito Mejía. Pero usted es amigo de Hipólito. Yo no soy amigo de Hipólito. ¿Desde cuándo, general? No, no, desde siempre. Por todo lo que ha hecho. Inclusive, ahora, ¿cómo tú me vas a decir que yo soy amigo de un individuo que están lucubrando para transformar una vez más la Constitución de la República y pedirle al perdulario? Pero esa es la trama, el ensayo, el anzuelo, la trama de que Danilo Medina sea otra vez presidente. Pero también, ahí entra Luis Abinader por la amenaza que significa hoy en día. Porque todo esto es una amenaza. Lo que significa el único hombre que tiene un discurso acabado y que está lacerando este sistema. Ellos lo saben. Que es roque payaya. Dicen que lo está lacerando. No, es que pertenece a eso, eso es la oligarquía. Pero general, ok, ok, ok. Porque es que usted está diciendo que José Alejandro, Luis Alejandro Espaya no es hijo biológico de Roque Espaya. Lo he afirmado y lo ha afirmado también, lo cogí de eso, de Ángel Martínez. Oye bien, además de esto, lo voy a decir aquí, claro. Roque Payama lo dijo a mí y él lo quiere con un afecto y todo, pero llegamos al extremo. Ahora, yo pregunto, ¿por qué en ese primer juicio de violación el 2008 la narrativa de repente cambia y dicen no, no pasó nada y los fiscales porque está bien los padres echárase para atrás pero los fiscales que tienen que de lo que es el fardo de la prueba actuar en ese momento no actuaron una violación de un niño y la cosa cambió. Ultraje íntimo, general. ¿Cómo? Ultraje íntimo. Ultraje íntimo. ¿Por qué tú me quieres? No, no es eso, lo que pasa general es que nos ponen en amarillo el video. Ese ultraje íntimo, ok, ese ultraje íntimo, déjame grabámoslo, ultraje íntimo que pasó. La madre producción, ya ustedes saben, como son la madre, la madre se quedó callada y se hizo un arreglo y todo el mundo se fue para su casa y nada pasó, pero ¿qué pasa? Viene de repente Daniel Cántara y trae por los moños, mira, ¿qué está pasando esto? pero no fue esa situación, fueron varias, incluyendo un capitán mentiroso que averiguamos todo, activo que llevaron y ustedes no saben que los militares activos no pueden dar declaraciones porque ha habido de todo. Entonces, esa condición de ese momento ahí me parece mucho a la Biblia en Gesamini cuando Jesús fue hecho preso. Mark, ¿eh? Pedro, el más violento de todos, los doce discípulos, sacó la espada y le tiró, él le tiró de que cortar la oreja, dice la Biblia, no, tiró a matar y ahí esa narrativa de esa Biblia, de ejemplo, de esa manipulación en el 325 que nada más tomaron esos cuatro. Ah, Mateo, Marco, Lucas y Juan, habían 26 en la mesa y ese fue que cogieron ellos, decidieron ese concilio. Entonces, esa narrativa cambia completamente. Igual, civil, esa palabrita que tú usas, mucho y sin mil, la tomaron y esto, todo el mundo se fue para su casa, ahora explota otra vez y entonces se hace un acto de intimación de violación de la madre y nos citan a nosotros para ir para allá. Vejemos todo y Roque para allá, hermano, le voy a decir Roque Alejandro es para allá, Tabar, el nombre completo, jurídico. Lo citan para que ahí vaya y nosotros vamos, no estoy mencionando la guagua, ahorita vamos a entrar a la guagua y vamos, me dice a mí, Percival, vete tú alante, yo me fui a las seis de la mañana para allá, para investigar la gente, para preparar la gente y también para ver el escenario y lo primero que hace Percival, le dice, por la puerta de atrás, por la puerta lateral, cuando entran las personas, o sea, la madre y el padre físico, no biológico, hasta ahora no se sabía eso, entonces, ahí vamos y cuando yo comienzo a investigar con los policías que hay ahí, le digo, no dejen entrar a todo el mundo, eso se agolpó de gente, llovió y la gente se quedaba ahí y entonces voy y averiguo que si está la señora, la famosa Jacqueline, Jacqueline es la hija de Luis Alejandro Espaya, Jacqueline es la mamá, la mamá, la esposa, la ex esposa, la ex esposa, la mamá, la esposa, también te voy a contar el escenario de Brasil, que eso no lo podemos dejar de lado, de Roque también, cuando se fue estudiar para allá también, porque él fue para allá estudiar, hace que hace los micrófonos, un poquito, ok, entonces, cuando pasó eso, yo analizo y veo y digo, y la señora y el esposo y el niño están aquí, el niño nada, el hombre de 23 años ya, me dice, no, no hay nadie ahí, y yo cojo y ahí me entero que la que hace la acusación de violación no está ahí, digo, ¿cómo? Por primera vez como abogado yo veo una acción de esa naturaleza que la que acusa no está ahí, había un arreglo ya hecho, firmaron, hicieron un acuerdo de no mencionar nada y todo queda la narrativa otra vez, queda así, todo el mundo se va para su casa contento, ¿pero qué pasa? No salimos de ahí cuando ya yo tengo la información del video, no, espérense, llévenme al paso que soy viejo, acuérdense, que la señora fue, nosotros fuimos el martes hace dos días, la señora fue el viernes pasado y le interrumpió una fiscal que estaba escrita a este proceso y yo le pregunto al pueblo dominicano y cómo una fiscal puede hacer eso sin la otra parte y sin un abogado interrogarla a ella y firmar ella para no estar, para no dar la cara, porque somos de la élite de Santiago, de la pobredumbre y no quieren dar la cara, ¿qué es lo que está pasando en este caso particularmente? Y digo yo, pero esto no puede ser, pues yo nunca había visto eso y todo el mundo firmó y todo el mundo se fue para la casa y Roque sale, vi en todo y lo creían que otra vez otro mensaje para España, mira, está tranquilo, ya se resolvió el problema, el chantaje y Roque sale de ahí embalotonado. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la